Y bueno, también estamos cerquitita de México porque mucha información está ya con nosotros Pilar Preza. Pilar, un abrazo fuerte y enorme allá a México que va a hablar sobre este lamentable hecho y suceso de Carla Álvarez. ¿Cómo estás, amiga? Buenos días. Hola, buenos días, Carla. Alan, pues sí, lamentablemente, como ya lo hemos estado informando, falleció la actriz mexicana Carla Álvarez. Ella tenía tan solo 41 años de edad, esto fue el viernes pasado, según se reporta, a las 2 de la tarde fue encontrada sin vida en su departamento y bueno, pues inmediatamente comenzaron las movilizaciones tanto de la gente de seguridad, de la Procuraduría de la República, del Ministerio Público, etc. Pues las investigaciones y demás. Primeramente se dijo que se le realizaría alguna autopsia, pero después, al ser esta una muerte natural, pues no se le realizó ninguna necropsia. Estuvieron ahí algunos familiares y amigos. Ahí estamos viendo a su padre, que bueno, pues él pidió respeto. El señor Carlos Álvarez pidió privacidad, pidió al público que se les dejara vivir este trance, pues de manera íntima. Estaba, pues sí, realmente molesto. También vimos algunos compañeros actores. En este caso estaba Felipe Nájera, que también dio algunas palabras. Y pues bueno, pues el medio artístico en general estaba realmente concernado. Algunos otros artistas también dieron sus declaraciones en Twitter. Su exesposo, Alexis Ayala, también Lucero, incluso Thalía, con quien trabajó en la telenovela María Mercedes. Y bueno, de hecho, con quien tuvo su debut en esta telenovela. La verdad es que un debut soñado para cualquier artista estar al lado de Thalía. Y bueno, pues así la recordó Thalía desde los Estados Unidos en su Twitter. Pero...